Ya, a ver, esto último, ¿no? Estábamos viendo Diagrama de un cuarto de telecomunicaciones No, antes, pero no No, esto sí lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Haciendo un rápido repaso Bueno, no, aquí hay un piso falso Un cableado horizontal Un patch panel, ¿no? Un cable de patch, ¿no es cierto? Caja con faceplate Estos son las faceplate, ¿no? Incluso hasta seis, ¿no? Bueno, aquí he visto hasta cuatro, ¿no? Seis juntos, no, 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 no se ve mucho, ¿no? De dos, así puede ser, ¿no? Ya Cable adaptador Ya, este, categoría 5 en handset, ¿no? Después, bloque de conexión 110 IDC Caja aparente multimedia, ¿no? Luego, el cuarto de telecomunicaciones Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada Para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones El espacio del cuarto de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas Que no sean de telecomunicaciones, obviamente, ¿no? El diseño del cuarto de considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio Tales como televisión por cable, alarma, seguridad audio y otros sistemas de telecomunicaciones Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo Deslocalización Con el propósito de mantener la distancia horizontal de cable promedio en 46 metros o menos Con un máximo de 90 metros Se recomienda localizar el cuarto de telecomunicaciones lo más cerca posible del centro del área de servir Área de servidores, es eso Ya, entonces, diagrama de cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Área libre para mantenimiento, un bastidor de 19, otro bastidor ¿No? Algunos ductos de ventilación ¿No? Lámina de plywood de 20 milímetros Corta de un metro por dos metros con cerradura Corte de telecomunicaciones, típico Bueno, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Toma corrientes regulares Bueno, estos son, ¿no? Entonces, toma de 20 amperios dedicado a telecomunicaciones Aquí, ¿no? Ya, entonces, eso pues ya habíamos conversado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay que tener, pues, las especificaciones No sé, hay equipos más fuertes aquí, ¿no? Por ejemplo, un UPS, pues, ¿no? Para lo que es, este, telecomunicaciones Aunque en el data center Ya se va a colocar ambos, ¿no? Ya, entonces, aquí, pues, no Pero si solo fueran telecomunicaciones Tipo switch, etcétera Un, este, call switch Entonces, este, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Este, que... Ay, 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 ¿no? Que necesitamos bastante, ¿no? Entonces, aquí, miren, hasta 20 amperios tienen, ¿no? No, incluso aquí un core switch 27 amperios Esto está, esto nos está quedando corto, ¿no? Este, esta toma Distintor de incendio con agente corrosivo Detector de humo Penetración del cielo raso De 50 por 25 20 centímetros para entrada de De bandeja de cables Penetración bloqueada con material cortafuegos Listo, ¿no? Penetración en cierre rasos De 50 centímetros por 25 Ya, claro, ¿no? Para entrada de bandeja de cables Esto de aquí es una bandejita de cables Se nota, ¿no? Cuando vayan a Plaza Bea Ahí arriba, ¿no? Hay bandeja para... Bandeja para sacable también le llaman, ¿no? Penetraciones bloqueadas con material cortafuegos Condiciones ambientales De 18 a 24 grados centígrados ¿No? Eso, ¿no? Entonces, lo que es la ventilación también, ¿no? Eso hemos conversado, ¿no? O sea, todos ductos de ventilación Tienen que haber Hay que garantizar, pues, una Una determinada temperatura, ¿no? En la OTIS no había eso Me imagino que ya lo habrán puesto Ya No son equipos caros, ¿no? Este, que el aire acondicionado Si no comienzas a manobrar los equipos Pues, ¿no? Entonces, todo eso hay que colocar en el... En el esto, ¿no? Todo eso hay que colocar en el expediente Ya Entonces, este es un rack de comunicaciones ¿No? A ver ¿Qué cositas hay aquí? Un patch Puro patch nomás le han puesto, ¿no? Y aquí abajo Este equipito de ese tipo modem Ah, tipo modem debe ser esto Entonces, de Jotas aquí, ¿no? Patch Patch Y aquí, aquí hay más Este de aquí es un modemcito, parece Ejemplo de racks Combinado, cableado, estructurado Y servidores, ¿no? Ah, sí, pues, ¿no? Aquí hay... Ese también hay, ¿no? Entonces, aquí hay un bandwidth Claro, ya les he hablado, ¿no? Panet Wire Management ¿No? Administrador de cables Todo eso, ¿no? Este, incluso los... Las liguitas Con las que amarras los... Las liguitas con las que amarras los... Los cables, ¿no? Todo eso hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en lo que era este... Este, no... Había... Salió por alguna vez, ¿no? Un expediente que decía Que vender... 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 Vender esto, ¿no? Vender, ¿cómo se llama? Este... No, que el vendedor, que el postor Tenga bandejas y canaletas De la misma marca, ¿no? Y solamente había un... Un esto, ¿no? Un proveedor que tenía eso, ¿no? Pues las bandejas ya les he hecho, ¿no? Lo que se... Lo que se coloca en el... En el techo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ah? Ah, no está... Aquí vamos a poner, ¿ah? ¿Cierto? ¿Cierto? No, no queda nada Algo así, algo así Algo así, a ver, otras Tipo, aquí, ¿no? Ahí está, pues, clarísimo, ¿no? Ahí está Eso, las bandejas Pues entonces eso no te asegura Absolutamente nada de calidad, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí está, ¿no? Algunos accesorios incluidos, etcétera ¿No? Ah, ya, miren, ¿no? Entonces, para fijar los cables también, ¿no? Tienen estas cositas ¿No? Tienen sus amarres ¿Ya? Eso es, entonces, ¿no? Colocar que... Que... Que el proveedor, ¿no? Que el cableado tiene que ser, este... ¿Qué colocaron, no? Que... Claro, ¿no? Que el cableado estructurado Tiene que tener, este... Bandejas y canaletas De la misma marca ¿No? Y como les digo Lo lamentable Bueno, lo... Lo curioso Es que solo un... Solo una marca Que no les puede decir, obviamente Cumple sus requisitos Ya, increíblemente El resto de marcas Que se... De repente ya, ¿no? De repente ya, ¿no? Entonces, este... No, de repente ya, ya se cumplen los requisitos No, de repente ya hacen eso, ¿no? Pero... Por más que se dedican a networking Por ejemplo, miren Estos... No, no Esos fabricantes Ya les he dicho Hasta cables especiales Hacen, etcétera Pero no Aquí hay otro, ¿no? Con la... Pero no te fabricaban Estas... Estas canastillas ¿No? Ya listo Padwim Net Concentrador 1 Switch 1 Switch 2 Que es Tricom Superstack Netwinder Power supply Bueno, ¿no? Este... ¿No? Las fuentes de alimentación Web management Panduit Pagnet Web management Espacio de uso futuro Panduit Pagnet Web management Pananes Hacia central telefónica, ¿no? Aquí Los lagos de 19 pulgadas, ¿no? Entonces aquí Sobre esto tenemos Ya, ¿no? Entonces esto, ¿no? Entonces al costadito Ya vienen los servidores, ¿no? El servidor Por lo... La cantidad de servidores Por lo general Ya van a venir Con una... Este... Con un solo monitor, ¿no? Y entonces ese monitor Hay que estar cambiando, etc. ¿No? Eso... De eso de ahí, ¿no? Entonces ejemplos de lag Combinados Teléfono y datos, ¿no? La verdad ya pues hay Este... Todo viene por fibra óptica, ¿no? Entonces un lag de datos, ¿no? Como hemos visto el anterior Aquí hay un lag de teléfono, ¿no? Entonces... Estos espacios Siempre es, ¿no? Para que circule el aire caliente, etc. ¿No? Ya, así, ¿no? Entonces tienes un lag de teléfonos aquí, ¿no? ¿Cierto? Claro, eso también puede ser Porque podría ser Para combinar también Telefonía IP, ¿no? Como tiene la universidad, ¿no? Siempre en todas las oficinas Hay un teléfono, ¿no? ¿Cierto? Campos, se refiere a la conexión De un backbone entre edificios cercanos No está definido en las normas Ni tampoco está presente En todos los proyectos En él se separa físicamente La planta interna De la planta externa ¿No? Entonces el cableado A utilizar de ese resistente A las condiciones de planta externa Por lo que hay que considerar El entorno en el cual se va Va a ser implementado ¿No? Condiciones de planta externa Bueno, definitivamente ¿No? Entonces esa planta externa Este, tiene que ser acompañada También pues Conductoría, construcción Obras civiles, ¿no? ¿Ya? Entonces hay Hay este ¿Cómo se llama? Canaletas, ¿no? Este Que Que necesitan eso Ya este No, se hace pues ¿No? Algunos Algunos Sí pues tiene que hacer Una serie de De trabajos civiles ¿No? Este Si es necesario de repente Romper Romper calles ¿No? Bueno, en este caso Romper Sí pues calles internas ¿No? A la universidad Y colocar por ahí Este ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? ¿No? Como canaletas ¿No? Son canaletas ¿No? Como sardineles Etcétera ¿No? Y ya pues así Tiene que ir ¿No? Entonces eso también Tiene que ser bien Selado ¿No? Porque a los A los pericotes Les encanta pues La fibra óptica ¿No? El plastiquito El cobertor De la De la fibra óptica Les encanta ¿No? Ya en Lima Algunos errores Este Producto Había errores Producto de que No, este No, algunos errores En conexión Etcétera En la fibra óptica Porque La cosa De los ratones Tipos de cable Diferentes tipos de cable Ofrecen distintas Características De funcionamiento La velocidad De velocidad De transmisión De los datos De un sistema De cableado Puede Soportar Se conoce Con el ancho De banda Utilizable La capacidad De ancho De banda Está dictada Por las características De comportamiento Eléctrico Que los componentes Que el sistema De cableado Tenga Esto también Hemos revisado ¿No? Para Android Este ¿No? ¿No? No Leviton ¿No es cierto? Había hecho La comparación Entre ambos Cabres ¿No es cierto? Precios Bueno Hay que averiguar Características Entonces Par tensado Cuatro pares UTP Par tensado Dos pares De 150 ohmios 22 AWG ¿No? Entonces Esto puede ser Para el de telefonía No Si Es dos pares Con blindaje ¿No? La telefonía Fibra óptica Dos fibras Multimodo 62.5 125 ¿No? Este es pues ¿No? El núcleo Y el El recubrimiento El cable Utilizar Por excelencia Es el Par tensado Sin blindaje UTP De cuatro pares Categoría 5 El cable Coacción De 50 ohmios Se acepta Pero no se Recomienda En instalaciones Nuevas ¿No? Entonces Par tensado Eso ya hemos Hablado bastante Tipo de cable Más común Se originó Como solución Para conectar Teléfonos Terminales Y ordenadores Y ordenadores Sobre el mismo Cableado Cable multiparo ¿No? No apantallado Es el UTP Que hemos visto ¿No? Categoría 3 Frecuencias 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 De hasta 16 MHz Y velocidades De hasta 4 Mbps ¿No? Ya Categoría 4 10 Mbps ¿No? Categoría 5 100 Mbps 5E 350 Mbps El 6 ¿No? Ya está En gigabit ¿No? ¿No es cierto? Eso también Hemos revisado Las características Tamaño Peso Flexibilidad Hay que tener En cuenta Ya aclaro El tamaño También ¿No? El diámetro ¿No es cierto? Para las ducterías ¿No? Como hemos hecho Nuestra construcción Civil O este Las canaletas ¿No? Si el edificio No está preparado Entonces hay que Comprar canaletas ¿No? Eso creo que No les he mostrado Vamos a ver Ya Aquí está Bueno Canaletas Entonces esto Tenemos que taladrar En el Esto ¿No? Esto tenemos que Taladrar En el En las paredes ¿No? Este por ejemplo ¿Dónde está? Ajá Ya Esos son canaletas ¿No? Hay que estar ahí Con Con tu alicate Cortador ¿No? Para el techo No Por un costado No hace paso Pues con esto ¿No? O canaletas De piso Así Estas también Pueden ser ¿No? Ya Esto va al piso ¿No? Si es que No hay otra forma Entonces Esto tenemos que Colocar al piso Ya Canaletas De piso ¿Listo? ¿Qué más? No 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 Ya Aquí otros Tipos de cable Ya Esos son canaletas ¿No? Entonces De eso Tenemos que rodearnos ¿No? Para Para adecuar La infraestructura No Entonces Flexibilidad Entendido Más rápido Y conexión De rosetas ¿No? Ya hay que ver Hemos visto Un montón De cables ¿No? Apantallado STP Etcétera ¿No? ¿Qué pasó? Coaxial Bueno Este Este Se utilizaba ¿No? En las primeras redes En los noventas ¿No? No Ya no se utiliza Ni para Ni para conexión Por cable ¿No? Mejor dicho Claro Televisión por cable Todavía se está utilizando Hasta hace unos años De repente Algunos sectores Donde no llega Fibra óptica Todavía hay De ese tipo de cable ¿No? Porque también había Este Internet por televisora Les comento ¿Ya? Alguna vez En los Por el año 2000 ¿No? Este Comenzó a aparecer Comenzó a aparecer Este ¿No? Esto En la tele El internet por cable ¿No? En los televisores Podías navegar ¿No? Solo que no se podía Descargar archivos ¿No? Una serie de cosas Pero igual ¿No? Ha desaparecido Eso ¿No? Modelos de cable Coaxial El de 50 ohmios Sin ¿No? El El Esto ¿No? ¿No? Que es el Liviano El delgado ¿No? Y el Tic ¿No? Esquema general De una red Coaxial Entonces Esto era así ¿No? Tarjeta PC Todos El mismo Cable Y aquí Este Como un Vampiro ¿No? Tenías que tener Una terminal Al T Y terminator Aquí Terminator Aquí Esa es historia Nomás ¿No? Herramientas Para impacto Este es el Punchdown Esto Trabaja con El jack ¿No? Con el jack El keystone Le han puesto ¿No? Aquí está ¿No? Entonces Se dan cuenta ¿No? Entonces El punchador ¿No? El punchdown Tool El punchador Bueno Se le conoce En el largot ¿No? Local Pues aquí Hay pues ¿No? Determinados Este ¿No? Conectores ¿No? Entonces Ahí colocas ¿No? Por ejemplo Aquí dice ¿No? Si es conexión A Blanco con Verde Verde Blanco con Celeste Celeste ¿No? Entonces Ahí lo colocas Y con el Punchdown Le vas a meter Aquí está ¿Ven? Justamente Esa Esa Boquilita ¿No? Entonces Ahí ¿No? Lo va a ajustar ¿No? Pues esta herramienta Se necesita Para hacer eso ¿No? Pinza de crimpear RJ45 Ya esto es para Climpear Este Cable Para colocar El RJ45 Cortador Y pelador De cables Y a eso También ¿No? Porque hay que Tener cuidado Pues ¿No? Pero aquí está Este tiene Una Una Cuchilita Afilada ¿No? No nos vamos A Un hilo No nos vamos A mandar ¿No? Y después Este Nos va a dar Problemas ¿No? Probador de Caballado Eso también Bueno Les he comentado ¿No? Pero solamente Muestra la conexión ¿No? Eh Herramientas Para conectores Ópticos Sí Pues es mucho Es un poquito Más complicados Furukawa Sí Es una marca Bastante Reconocida Recipiente Para alcohol Alicate De corte Alicate De pegada Base De goma Base De vídeo Para apoyo De polimento Cortador Para fibra Óptica Y Descartador Descascador De cable Sí Hay que Descascarar El cable Pues este De aquí Es ¿No? Eh Cuchillo Olfa ¿No? Lijas De un milímetro Tres milímetros ¿No? Las lijas Este Lupa de ampliación No Tijeras de corte Instrucción de montaje Etcétera ¿No? Pero esto ya tiene que venir ¿No? Con su Con su funcionadora ¿No? Eh Canaletas y lucre No deben circular Junto a los cables de energía Eso ¿No? Ya hemos visto ¿No? Entonces ya Hay una Hay una Hay una Este interferencia ¿No? Hay Debe evitarse el cruce de cables Con cables de energía Los cables UTP Pueden circular Por bandeja Compartida Con cables de energía ¿No? Entonces había Algunos chistosos ¿No? Este Al inicio Pues cuando se venía De Lima ¿No? Cuando se venía De Lima Este No mejor dicho Venía gente Para hacer cable Estructurado Allí en el aeropuerto En Cusco Y metían el cable Eléctrico Dentro de la canaleta El cable de datos Los muy chistosos ¿No? Pero ya les hablaba Soy socio ¿No? Y según ellos Pues estaban haciendo Una caminata lunar ¿No? No te contestaban ¿No? Y ya pues Norma es norma ¿No? No nada Nada podía entrar ¿No? Nada podía entrar Mejor dicho No 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 sé No nada Claro Nada de cables Podías meter Dentro de la canaleta ¿No? Las cables UTT Pueden circular Por bandeja Compartida Con cables de energía Respetando el paralelismo A una distancia De un pie En caso extremo Mínimo de 10 centímetros ¿No? En caso de no existir Una adición metálica Puesta a tierra Esta distancia Se reduce a 7 centímetros ¿No? En caso de Pisoductos O caños metálicos La circulación Puede ser Conductos antiguos Si es inevitable Cruzar un gabinete De distribución Con energía No debe circularse Paralelamente A más de un Lateral De usarse Cañerías Plásticas Lubricar los cables ¿No? El radio de las curvas No debe ser inferior A dos pulgadas ¿No? La canalización Es no deben superar Los 20 metros O no tener más De dos Cambios de dirección Sin cajas de paso Entendidos verticales Se deben fijar los cables A intervalos regulares Para evitar el efecto De peso En el acceso Superior ¿No? Claro ¿No? Si pues Porque si no El mismo cable Va a comenzar A pesar Y vamos a Vamos a Por eso hay que Hay que ajustarlos ¿No? Si no Este ¿No? El RJ Se va a comenzar A desconectar De los switches Al utilizar Gigaciones Grampas Precintos O zunchos No excederse En la presión Indicada Pues puede afectar A los conductos Internos ¿No? El destensado En desmanejo De cáliz El destensado De pares Individuales En los conectores Y paneles De empate Debe ser menor A 1.5 Para cables UTP Categoría 5 El radio De doblado Del cable No debe ser menor A 4 veces El diámetro Del cable ¿No? Para par Tensado De 4 pares Categoría 5 El radio Mínimo De curvatura Es de 2.5 Centímetros ¿No? Entonces están pidiendo Todavía curvatura Aquí no puedes meterle 90 grados 90 grados No hay que meterle Tampoco ¿No? Claro Y eso ¿No? Por la cuestión De diafonía Etcétera ¿No? Los conductores En caso de UTP Los están codificados Por colores ¿No? Esto ya hemos visto No No tanto ¿No? Esto es par 1 Blanco azul azul Par 2 Blanco naranja Naranja Par 3 Blanco verde verde Par 4 Blanco marrón Marrón La secuencia es definida Como el orden En el cual los pares Que entran Son conectados En los pines Del conector modular Listo Cada par es designado Como un conductor De punta tipo TIP Y un conductor De llamada Tipo RINC No Entonces Este es el 568A Estos de aquí No Ya Esto ¿No? Estos son principales Los que transmiten ¿No? Los naranjas Y los verdes Celeste Y estas Otras aplicaciones Solo dos Dos pares Son los que se utilizan Armado de patch core No se recomienda El armado de los patch core Pues es difícil Lograr que los valores Den la certificación En forma confiable Y repetitiva En caso de que se desee Armarlo Se prevé a continuación En detalle Los pines Que corresponden A cada par Ten en cuenta Que los pares Se deben Mantener Trenzados Hasta lo más Cerca posible De contacto Este ¿No? Aquí ¿No? A medida que se avanza En el conectorizado Es conveniente Ejecutar un testeo De la red Con probador rápido Verificar continuidad Al cortocircuito Una vez finalizado El conectorizado Y la identificación Del cableado Se debe ejecutar La prueba De la performance Esto es lo comúnmente Llamado Verificación O certificación Estas mediciones Se ejecutan Con Instrumentos específicos Para este fin De diversas marcas Y procedencias Debido a lo Preciso Y costoso Del instrumento Es conveniente Que esta tarea La ejecute Siempre la misma persona Además Con la experiencia Podrá diagnosticar Con bastante exactitud Las causas De una eventual falla Entonces La certificación Parámetros eléctricos Función De la Atenuación En función De la frecuencia Impedancia Característica Del cable Acoplamiento Del punto Más cercano Next De B Relación Entre atenuación Y crosstalk Capacitancia Resistencia En DC Velocidad De propagación Eso ya lo hemos visto En lo que es Certificación El Flucar Entre escáner Bueno aquí hay otro Microtest Bueno el más famoso El que tiene más Utilidades Siempre es El Fluc El Flucar Documentación Ah esto también Ah esto también Entonces la administración Del sistema de cableado Incluye la documentación De los cables Terminaciones De los mismos Cruzadas Paneles de pacheo Armario de telecomunicaciones Entonces ahí Encima de los paches Hay unas etiquetas En blanco Entonces ahí Hay que colocar No con lapicerito Con tu crayol No Sino que tiene que estar Con Con Este Con plumones De tinta De tinta Indeleble Tienes que colocar Este No La El etiquetado De los cables No Si no Después Que cable va A donde Te estás Te estás rayando No Armarios de telecomunicaciones Y otros espacios Ocupados por el sistema De telecomunicaciones No Para saber el testeo Después vas a demorar No Entonces tiene que estar Documentado La documentación Es un componente De la máxima importancia Para la operación Y mantenimiento De los sistemas De telecomunicación Resulta importante Poder disponer En todo momento De la documentación Actualizada Y fácilmente Actualizable ¿No? La Incorporación De nuevos servicios Expansión De los asistentes Etcétera ¿No? Tienes que estar ahí Viendo donde Donde hay Pactos disponibles ¿No? Etcétera ¿No? En particular Es muy importante Proveer los planos De todos los pisos Sí Hay que tener planos En los que se detalla Ubicación De los gabinetes De telecomunicaciones ¿No? Ubicación De ductos A utilizar Para cableado Vertical Disposición Detallada De los Puestos Eléctricos En caso De ser requerido ¿No? Ah sí ¿No? Entonces hay que ver ¿No? Te emociones ¿No? Sí Allá llevemos 10 computadoras En esa oficina Hay espacio ¿No? Y solo hay un enchufe ¿No? Ubicación De psicodugnos Si existen Y puede ser Utilizado Entonces Estas cosas También Son importantes Ya lo has dicho Digamos Para hacer Este Digamos Para hacer Este ¿Cómo se llama? Este También También para hacer El taladrado ¿No? Porque ya les he dicho Las canaletas Tienen que ser fijadas A los A los Estos ¿No? A los A las paredes Etcétera Entonces También tienes que Fijarte Que haya Energía eléctrica ¿No? Entonces Subir Del Primero Al tercer Piso Por ejemplo Este ¿No? Entonces Ahí tienes que Colocar A veces Este Tubo PVC ¿Pero cómo Subes? ¿No es cierto? ¿Dónde tienes Un punto de apoyo? ¿No? ¿Dónde vas a estar? Hay que estar Cómodo también Para taladrar ¿No? No se trata Ya jala Por allá ¿No? Entonces Y ¿No es cierto? Metes cable Metes un tubo ¿Pero dónde? Hay que Hay que Contratar una Hay que Contratar una ¿Cómo se llaman? Esas Esas escaleras ¿No? Este Lo que usan Los albañiles Algo así Tendríamos que estar ¿No? Bueno Hay que proveer De arneses de seguridad Y un montón de cosas ¿No? A la gente Que va Que va a hacer eso ¿No? Si es que no hubiera No hubiera Pues este Otra opción ¿No? Y a veces también De 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 edificio De edificio No agarran Y ya pues ¿No? Si vas a comunicar Solamente por un cable Este Chere Pues no Este Pero sin embargo No es No para Porque ya sería el Cormo No No se puede Pues no es factible ¿No es cierto? Ya pues si ves la posibilidad De De mandar un cable Entonces Este ¿Qué va a pasar? ¿No? Que Que Lo tienes que hacer Aéreo ¿No? Entonces el cable UTP Por ejemplo Lo tienes que Recubrir con una Manguera ¿No? Para que no 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 tenga daños Pues no Por el medio ambiente ¿No? Eso se llama Planta externa ¿No? ¿Ya? Algo que quieras Pituquearte más Pues si Y tengas que hacer ¿No? Canaletas En el piso Tengas que Romper piso Etcétera ¿No? Entonces Estándares relacionados El 568A El 569 Rutas y espacios De telecomunicaciones El 606 Administración Para la infraestructura De telecomunicaciones El 607 Requerimientos De puesta a tierra Manuales De métodos Y distribución De telecomunicaciones Hizo IAC 1181 Este Cable Genérico Este National Electrical Code ¿No? Códigos de De electricidad ¿No? Código eléctrico Nacional Bueno Este es En Colombia ¿No? Bueno Si A veces Hay estándares ¿No? En Perú Que yo sepa No hay un No hay una norma Técnica peruana ¿No? Documentación adicional Dice ¿No? Toda empresa Se rige por estándares ¿No? Un estándar Que define Un cableado estructurado Una entidad Que compila Y armoniza Diversos estándares De telecomunicaciones Es la Building Industry Consulting ¿No? Service ¿No? El Telecommunication Distribution Métodos De BIC Establece guías Terminalizadas Que deben ser Tomadas en cuenta Para el diseño Adecuado De un sistema Cableado ¿No? Eso ¿No? Está ahí también Pues no Algunos Algunos Consejos Como ¿Qué pasó? No está entrando ¿Qué pasó? Dime Dennis ¿Te fue la mano? Seguro que Se iba a levantar Otra vez Ya Ya sí ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Este ¿No? Como les digo También ¿No? Una serie Hay que estar Revisando Esos manuales También Bueno ¿No? Porque No ¿Qué taladres? Te mandas A taladrar Y Ah Eso también Bueno El mapa Del cableado Eléctrico También debe estar Porque No es el que Justo por ahí Este pasando Un cable de alta Tensión Este Al otro lado De la pared Ya les he contado Mi anécdota Ahí en Cusco ¿No? Que se les da Las charlas Se les manda A aislar Este Hay que aislar Los taladros Etcétera ¿No? Porque Puedes toparte Con un Con un cable eléctrico ¿No? También hay que utilizar Linternas Walkie talkie Si la pared Es muy grande ¿No? Para ver Dónde está saliendo Tienes que fijarte Al otro lado De la pared ¿No? No vaya a ser Que estés taladrando ¿No? Como Lo que les he contado En Cusco ¿No? Que los chicos Estaban taladrando Felices ¿No? Y al otro lado De la pared Estaba la caja De cuchillas ¿No? Ya Pero también Como la caja De cuchillas Puede haber Este Con se llama Pueden haber También Este ¿No? Este Monitores Televisores Pinturas Roperos Una serie De situaciones ¿No? Hay que tener Cuidado en eso ¿No? Ya Entonces Cuincha Pasacable Este Linterna Si es muy Oscuro ¿No? A veces El taladro También Se ¿Cómo se llama? Se atraca ¿No? Se atraca Hay que tener Cuidado ¿No? Y así Una serie Situaciones ¿No? Hay que estar Cómodo Para taladrar ¿No? Este Porque Como les había comentado ¿No? A veces se encuentran Paredes tan duras Que La broca Termina saltando ¿No? Ya Hay un sitio Y ya Y bueno Todo lo demás ¿No? Los arios Paneles Etcétera ¿No? Ya A ver Entonces hasta ahí Vamos a tener Un 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 Un